Gracias a los organizadores, la verdad es que es un placer venir aquí. Después de dos horas y media en viaje en coches de Zaragoza, os puedo garantizar que a uno le tiene que gustar mucho lo que hace, porque si no... y aparte las gracias felicitaros, porque venir un sábado a Madrid, a ver qué me encuentro, joder, y no me puedo imaginar tanta gente. Entonces, bueno, como soy el último que habla, y veo que no hay mucha más gente con corbata, pues voy a intentar hacerlo un poco divertido, porque te voy a acabar un evento con un tío con corbata, colocándote un ladrillo, pues no es lo más agradable. Entonces, bueno, yo soy un gestor de los que me llamo, o me considero profesional, porque habrá gente, yo creo la mayoría, no sabrá quién soy, yo llevo 20 años dedicándome a esto de la gestión, empecé mi carrera en Ibercaja, no porque sea de Zaragoza, sino por casualidad, porque estuve un tiempo fuera, por Inglaterra, y empecé gestionando fondos long short, tuve la suerte de gestionar, bueno, yo vengo de una formación de riesgos, desarrollé los modelos de baleadores de Ibercaja, tuvo éxito en los fondos que creamos allí en base a esos modelos, llegué a gestionar con 30 años, más de 1.300 millones, y bueno, pues tenía un problema que tendréis muchos de aquí, quería ganar dinero, ¿no? Yo no tengo una vergüenza en decirlo, y entonces decidí pasarme al mundo independiente, ¿no? Tuve la suerte de entrar en Bevan Partners, que era el primer hedge fund que había en España, y ya luego en el año 2013 nos independizamos del todo, y llegué a fundar mi propia gestora, Augustus Capital, que yo creo que más de uno conocerá el vehículo Lierde, que era el vehículo originario de una familia importante de España, y bueno, de 37 millones llegamos a tener 400, ¿no? Y en el año 2019 decidí dar un cambio de rumbo para profundizar el método que voy a intentar, que hoy os quede claro, porque a mí un gestor contará una idea si no contamos cómo hemos llegado a la idea, ¿no? Como decía Julian, y en base a que la tenemos, pues para eso yo creo que están los analistas, ¿no? Los gestores tenemos un método de inversión, y yo desde luego que después de 20 años soy un seguidor de Warren Buffett y Charlie Manger y no he venido a dar clases a nadie, ¿no? Como dice Charlie, ¿no? Solo aquellos que sigan aprendiendo seguirán mejorando, pues yo vengo a contar mi experiencia para ver si eso es de utilidad, ¿no? Entonces, bueno, la compañía que os presento es Husbarna, que es una compañía que creo que me la sé bien, pues porque he tenido la suerte de que esta semana tenía que ir a tres eventos y entonces he aprovechado y he puesto la misma idea en los tres, ¿no? Porque para qué me voy a complicar la vida, ¿no? Entonces esta idea yo creo que la presenté en el Iberian Value el martes y bueno, la idea quedó la primera clasificada, con lo cual yo creo que os gustará, ¿no? La idea de la compañía es porque es la que mejor refleja nuestro método, que es un método que a mí me ha dado este año por decir que es doblemente value, pues sabéis que esto del value no es como el vino, ¿no? Que tú no puedes ser de Rioja y el año que viene es Rivera, tú eres de Rioja y punto, ya no puedes cambiar. Esto ahora que está bajando la marea y el value vuelve a estar de moda, pues todo el mundo es value, ¿no? Entonces, bueno, pues vais a ver que esto es doblemente value porque invertimos en compañías baratas y que crean valor, que van a valer más, ¿no? O sea, yo creo que el gran salto de la filosofía de Benjamin Graham a Buffett es que Buffett compra barato, esto no os confundáis, la variable más importante de la inversión es el precio. O sea, tú el dinero que vas a ganar depende del precio, ¿no? Entonces hay que saber valorar las compañías y yo alguna cosa negativa os diré, ¿no? Y el que no vaya bien de contabilidad y análisis contable, pues que vaya estudiando, ¿no? Porque el que se quiera ir a invertir y no sepa mirar unas cuentas anuales, pues... Cuando después de 100 años la filosofía en valor es la que mejor lo ha hecho no es casualidad, ¿no? Es porque la valoración importa. Bueno, después de este rollo vamos a empezar con la compañía y yo traigo una compañía que es muy vieja, ¿no? Tiene 333 años, ¿no? Husqvarna es una compañía sueca que se fundó para crear armas para el ejército sueco, por eso el primer logo, pues ya veis que es uno de los más sexy del mundo. Y luego aquí veo que hay mucha gente joven y yo sonarán, ¿no? Las motos, las motos Husqvarna que es el primer punto de la compañía, ¿no? Pensad qué fuerza tiene la marca que en el año 87 vendieron las motos y la vendieron con la marca y KTM, que es el actual propietario, ha pasado por distintas manos, incluso BMW sigue utilizando la marca, ¿no? Bueno, han hecho hasta máquinas de coser, pero bueno, yo no vengo a hablar de esto, ¿no? Porque si no, ya esto, menudo rollo, ¿no? Hemos estado hablando de videojuegos que es mucho más interesante. Hoy vamos a hablar de robots, ¿no? Hoy vamos a hablar de robots porque Husqvarna, como os decía, es una compañía que viene muy bien para explicar nuestro método porque para crear valor tú tienes que intentar estar en compañías que estén bien posicionadas a las tendencias estructurales, ¿no? Y actualmente, pues tenemos, hay distintas tendencias, ¿no? Pero sostenibilidad, electrificación, conectividad y vehículos autónomos, pues todos coincidiremos que es de lo que hay que estar, ¿no? Y cuando digo en... Bueno, perdón, que me he cambiado la orden. Bueno, antes de entrar ya más en detalle, solo unos datos, ¿no? Yo siempre digo que hay que separar la empresa, que es lo que tú compras, y la acción es el precio, ¿no? Entonces, la empresa es una compañía que vende 5.000 millones, es líder global en nichos de alto crecimiento y en base a ser líder global en nichos de crecimiento, pues tiene unos retornos muy altos, ¿no? Y es una compañía que es un componder, ¿no? Y yo creo que hay que intentar invertir en componder. ¿Y por qué es un componder? Porque tiene retornos altos y puede seguir reinvirtiendo. Y puede seguir reinvirtiendo y quiere reinvertir. ¿Por qué quiere reinvertir? Porque más del 50% del beneficio lo mantiene. Entonces, tú para poder reinvertir, pues tienes que quedarte una parte del beneficio, ¿no? Entonces, yo cuando... A mí el dividendo... Yo no tengo nada contra los dividendos, pero esto es como... Yo no conozco a nadie que vaya a Burger King o McDonald's por el postre. O sea, eso es lo último, ¿no? O sea, tú inviertes en una compañía, pones un dinero para que ese dinero vaya produciendo retornos. Luego quieres que una parte te lo devuelvan, ¿no? Pero lo importante es que las compañías puedan reinvertir en el negocio. Y la acción lleva 16 años cotizando en bolsa. Esta compañía, en el año 2006, la propietaria era Electrolux, que también conocéis todos, la marca de electrodomésticos. Lo listaron en bolsa. Y aquí hay dos datos, bueno, tres, ¿no? Uno que capitaliza 5.000 millones, una compañía mediana, para mí es de las grandes que tengo en cartera. Tiene dos accionistas que controlan más del 50% de los derechos de voto. Esto en los países nórdicos y en Alemania, ¿no? Las compañías tienen dos acciones. Una para que el fundador mantenga el control y luego en la que podemos participar del resto de inversores. Esto para mí es fundamental, ¿no? Yo me atrevería a deciros que en la cartera que tenemos ahora, el 90 y... No actualiza el número, pero yo creo... No sé si estamos ya en el 100%, pero el 95% de las compañías tiene un accionista de referencia. Entonces, en un entorno como el que estamos ahora, que no sé si aquí si alguien lo sabe, lo sabe que lo diga, ¿no? Pero yo no sé si estamos al principio en una recesión, acelerándose el ciclo. Pues bueno, estar en una compañía que tiene un accionista de referencia, tienes planes a largo plazo y les preocupa menos el resultado del trimestre y para ganar dinero eso es fundamental. Y luego la baja cobertura, ¿no? Al final, si eres un inversor en valor, tienes que intentar ver cosas que no ve el resto de gente, ¿no? Y tienen 10 analistas, que os pueden parecer muchos, pero para una compañía de 5.000 no es mucho y más cuando solo dos son globales, ¿no? Solo hay dos compañías globales que siguen la compañía. Bueno, los negocios de la compañía son tres que yo en realidad considero que son dos. O sea, el primero, que es el 59% de las ventas, es Husband Forest & Garden, que es maquinaria profesional para mantenimiento principalmente de zonas verdes. El segundo, que es la división Gardena, más que una división, como os decía, es el mismo negocio, pero con otra marca. Gardena es la marca más poderosa para todo lo que es herramientas de jardín y, bueno, hasta robots venden también. En la parte profesional son líderes y aquí, como veis, en todas las divisiones tienen distintos objetivos, ¿no? Y la tercera, que es Curvana Construcción, es un negocio que es minoritario, pero a mí me gusta especialmente porque también en lo que están son líderes. Es una compañía que no hace cosas por hacer, lo hace porque es líder, ¿no? Por ejemplo, en maquinarias de corte son los número uno. Y es un negocio interesante porque el 45% de la venta es recurrente, ¿no? Es, pues, pensar, ¿no? Esa foto que nos sale una radial, pues todo esto, los discos hay que cambiarlos y es muy interesante también porque le está permitido avanzar mucho en electrificación, ¿no? La compañía tiene un objetivo de dentro de cinco años, dos tercios de lo que venden esté ya electrificado. Entonces, bueno, os decía que estamos en un punto de inflexión y yo aquí os voy a dar una... Bueno, decía que no iba a dar clases, pues voy a dar una pequeña clase de macroeconomía de 30 segundos. Entonces, tranquilos que no se va a dormir nadie, ¿no? Este es un gráfico que pongo siempre y es que, como yo soy inversor en valor, pues me pasaba al principio porque os ha pasado a muchos de vosotros, ¿no? Que intentaba entender la macroeconomía hasta que un día di con este gráfico y dije, joder, si es que esto es más fácil de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, al final, el ser humano hace un avance tecnológico. El avance tecnológico te produce una mejora de productividad y si pensamos en la próxima, que es la energía, o sea, yo estoy convencido que el siguiente gran avance de productividad es que consigamos que la energía sea más barata, más después de lo que va a pasar en Ucrania, creo que se va a acelerar, y entonces si es más barata tú tienes más renta disponible para gastar en otras cosas, ¿no? Pues te puedes ir a cenar o puedes gastarte lo que quieras. Y los países desarrollados el 80% del PIB es consumo y esto es la macroeconomía, ¿no? Entonces tú, como inversor en valor, si quieres tener exposición a las tendencias, en compañías que crean valor, tienes que intentar localizar cuáles son las tendencias que vienen y buscar compañías. Cuando tú buscas las compañías, y esta es la parte que yo creo que nos debe diferenciar a los inversores en valor, en una tendencia tienes tres grupos, ¿no? Tienes las que tienen el avance tecnológico, que esto tiene muchísimo riesgo tecnológico y en precio, o sea, la moda se paga, ¿no? O sea, yo siempre digo que tú si quieres ir a la moda pues está muy bien, pero vas a pagar más. Y luego tienes el riesgo de que se pase la moda, ¿no? Entonces yo digo que es mejor ir a la tendencia, ¿no? Si tú vas a la tendencia es más barato y bueno, oye, pues si se lleva el verde y de repente pasa el azul y tú llevas ahí un verde azulado, pues te camuflas, pero si vas muy lanzado, pues te sale caro y mal, ¿no? Y luego, claro, si identificas los ganadores, pues esto ya es la leche, ¿no? Si tú eres capaz de identificar las compañías, yo por ejemplo es muy pronto todavía en energía, pero si me decís un ejemplo de tercera derivada, pensad que si la energía va a ser barata, compañías como Fluidra, compañías que hacen calentamiento de piscinas y con placas solares, quien tenga una casa y tenga una piscina va a poner bombas de calor en la piscina o no. Pues esto es una tercera derivada, ¿no? El tío que está haciendo bombas de calor no sabe que cuando se llenen los tejados de placas solares pues se va a forrar, ¿no? Pues se van a vender muchas, ¿no? Bombas de calor de piscinas. Entonces en el fondo hemos estado, luego traigo un ejemplo, los retornos que hemos tenido estos años han sido muy positivos gracias al posicionamiento en digitalización y hemos cogido Husbarna como ejemplo de las compañías que tenemos de segunda derivada. Entonces, para aquellas personas que les interesan más las ideas que los métodos, pues bueno, aparte de Husbarna, os traigo aquí Plastic Omni, un granje si Vitesco y habrá quien dirá, jo, yo solo quiero invertir en una, pues al que le vaya la drogadura que se dice vulgarmente, Vitesco yo creo que es la compañía que tiene más potencial a quien le vaya a lo más tranquilo granjes y luego Plastic Omni y Husbarna estaría en medio, ¿no? De aquí quiero que os quedéis con una idea. Si tú estás a la moda y tú inviertes en primera derivada, ahí tenéis Tesla, Lucy, Rivian, BID, compañías extraordinarias que van a crear mucho valor, pero tú estás pagando 46 veces beneficio operativo, ojo, la media de Tesla y de BID, Lucy, Rivian, palman pasta y van a palmar durante varios años, ¿no? Si tú quieres tener exposición a la tendencia y de una forma más barata, las cuatro compañías que tenemos están a 7,3 veces beneficio operativo. ¿Por qué os decía que un inversor en valor mira también cosas que no ve nadie? Porque el tamaño importa, nuestras compañías capitalizan poco más de un 1% de media, ¿no? 2,5 billones en euros que lo capitalizan las otras, ¿no? Pues también mirar debajo del radar pues también ayuda. Bueno, volviendo a Jusbarna, dices, ¿por qué está bien posicionada? El otro día me hicieron una pregunta, dicen, bueno, lo del tema de los jardines por el COVID, pero claro, cada vez, pues según qué zonas, no con la urbanización, pisos más pequeños, pues en las ciudades 60% de la población vive en ciudades que tienen menos zonas verdes de las que se consideran saludables. El tema del agua, Jusbarna es número uno en sistemas de riesgo inteligente, pues bueno, todos sabemos que es un bien escaso y que hay que invertir en mejorar su uso. El tema de las baterías, como os decía, pues es una transición. Antes os he puesto el ejemplo de fabricantes de vehículos eléctricos y autónomos, ya que hay dos datos que para mí son muy importantes, ¿no? El mercado de autos, lo miré el otro día y son como 3 trillones. El mercado que vamos a ver ahora de los robots costa-céspedes es mucho más pequeño. Pero es que hay un dato que yo creo que es más importante. Vosotros imagináis que vayamos por Madrid, que estés lleno de Teslas, ya haya un tío con una corta-césped de gasolina. O sea, os imagináis que las calderas de Madrid sigan con gasoil y todo el mundo vaya en un Tesla autónomo. O sea, es que no tiene sentido. Antes, para desarrollar la tecnología tienen que llegar estas cosas antes, ¿no? Entonces, la electrificación de las máquinas de podar, de cortar los jardines de Madrid, lo tenemos que ver antes que ver que todo el mundo lleve un coche eléctrico, que por cierto, la cuota está en torno al 1%, y si pensamos de vehículos eléctricos y autónomos, pues imaginaros, estará próximo a cero, ¿no? Y la conectividad, ¿no? Aquí hay una de las grandes sinergias es que al hacer sistemas de riego y al hacer robots con stacer specs, que es lo que voy a intentar explicaros hoy, pues pensad que para mejorar la eficiencia, la conectividad, el sistema de riego, el robot, ¿no? De si hay que poner más horas de corte o más horas de riego, pues todo esto le va a dar más recurrencia y le va a permitir mejorar márgenes. Está todo el mundo bien, ¿no? Bueno, aquí distintos mercados de crecimiento, los objetivos, y voy a acelerar que tampoco me quiero extender mucho, y yo me voy a centrar en la parte de los robots, ¿no? La compañía tiene un objetivo de doblar en cinco años las ventas de robots y lo que voy a intentar explicaros hoy es por qué yo pienso que lo van a conseguir, ¿no? Entonces, cuando digo por qué pienso, también aprovecho y un consejo que os doy, si al año que viene o otro año tienen el honor de invitarme y esto no funciona, pues que sepáis que yo tengo claro que me equivoco, ¿no? Entonces, en el mundo de la inversión un consejo es que tengáis claro que os vais a equivocar. En este caso, yo creo que lo van a conseguir pues porque estamos hablando de una realidad. Los robots, si tú miras el mercado total, esto es el mercado profesional de cortar césped, ¿no? El 10% ya eran robots en 2020, ahora estamos pues como un 12, un 13%. Entonces, claro, esto no estás comprando expectativas, esto es una realidad, ¿no? Y entonces, si tú miras cómo se distribuye esa cuota del 10%, cuando tú miras los mercados domésticos de Husbarna, pensad que el mercado, perdón, un dato importante, el mercado total son 10.000 millones. Entonces, si estamos en cuotas como del 10, son como mil millones, mil y algo, Husbarna vende 600 millones, tiene cuotas por encima del 60%. Pero es que esas cuotas vienen que en sus países domésticos, en Escandinavia, de cada sistema nuevo que se vende, 50-60% son robots. ¿Qué es lo que pasa? Que en los grandes mercados como Norteamérica, Australia o en Reino Unido, están todavía por debajo del 5. Husbarna compra en, llevo varios vídeos que digo Reino Unido, es en Estados Unidos, a ver si una vez lo digo bien, eran compra Orbit, que es la segunda compañía de sistemas de riego. Entonces, ya no es que tengas sinergias con Gardena, es que compras una red de distribución en la que vas a poder introducir los robots. Entonces, yo no veo motivo por el que no lo pueden alcanzar. Y cuando digo que no lo veo motivo, es porque cuando miras las ventajas es que son espectaculares. La primera, luego veréis que la acción ha caído bastante a los finales del año pasado y uno de los motivos, aparte del suministro de los semiconductores, es la inflación. En un sistema de corte tradicional, 60-65% del coste es mano de obra. Entonces, yo os pregunto, en un entorno inflacionista, penséis que se va a acelerar la transición a sistemas de corte robotizados o que se va a ralentizar. Yo creo que la inflación le va a venir muy bien a Jusbarna, porque más gente va a querer poner un robot porque sale mucho más barato. Luego hay muchas más ventajas, lo de 24 horas trabajando un robot y 7 días, esto tiene dos ventajas fundamentales. Una, que si tú tienes una zona verde y cortas el césped del viernes, el que viva en una casa y ha cortado el césped, yo tengo la suerte de un jardinero, pues vendrán a cenar los amigos o mañana a la piscina y está muy chulo, pero el miércoles la hierba ya está alta. Esto es que lo corta todos los días. Y luego aquí en España, como tenemos la desgracia de que llueve menos, no lo apreciamos, pero pensad, en toda la zona norte, cuando llueve mucho, tú si está lloviendo toda una semana, tú no puedes meter un bicho que pesa mil kilos o así porque haces polvo la hierba. El robot es muy ligero y aunque llueva puede cortar y no destroza el césped. Esto es porque sé de lo que hablo y sé de lo que hablo porque la foto grande es el robot que lleva dos años y medio en mi casa. Yo lo he puesto para que veáis que la calidad del césped se parece a las fotos comerciales. O sea, que cuando dicen que mejora la calidad del césped, es verdad. Yo por lo menos, o es que el mío lo corta muy bien, pero en mi caso es verdad. De esta foto quiero que os quedéis también con otra cosa. El de la izquierda es lo que yo llamo el Ferrari de los corta césped. Esto ha cambiado porque han sacado, esto creo que se va a acelerar porque este nuevo robot va con GPS. Hasta ahora los robots llevaban un cable alrededor que delimitabas, perdón, por ejemplo, esta zona y claro, en un campo de golf o en un campo de fútbol que hacen el pinchado para el mantenimiento, pues si pinchas el cable, pues imaginaros que si hay un lago, si rompes el cable, el robot sigue al agua, pues bueno, mal, ¿no? Entonces, con GPS delimitas y pensad también que aparte de que tiene un mapa y no sale el mapa, si mañana Value Investing hacen al año que viene el evento en un campo de golf y lo ponen en medio de la zona verde, en el robot le pondrán la zona donde estamos sentados todos en el mapa y no irá a esa zona, ¿no? Además te da una flexibilidad tremenda. Un robot de esos te puede mantener, pues por ejemplo, la ciudad deportiva del Madrid, ¿no? Porque si hay una idea que estos, o sea, son auténticas máquinas de cortar hierba, ¿no? Lo importante es que la compañía está además muy integrada comercialmente de forma vertical en todos los mercados, ¿no? Ceora es la parte premium profesional, mi robot es el más barato de los profesionales, para el tamaño de mi jardín yo creo que se aburre el pobre y luego Gardena es la marca premium en consumidor, que también tienen robots y Macculo, es el amarillo, es una marca de más marca de entrada, ¿no? Entonces también vemos que van a crecer en todos los verticales, con lo cual la cuota es que van a poder crecer en todos los mercados. Bueno, para finalizar, yo creo, como os decía, que la valoración importa, hay que hablar de números, ¿no? Y antes de hablar de números de lo que pensamos que vale, hay que ver qué es lo que ha hecho una compañía, el track record, ¿no? Igual que en los gestores, pues yo creo que el track record, Rentalidades pasadas no garantizan, pero bueno, te dan una idea de lo que se puede conseguir. Esta compañía anunció unos objetivos en el año 2019 que con el COVID los cumplió en 2021, unos objetivos de largo plazo y aquí hay que pensar que el COVID pues aceleró todas las zonas verdes, ¿no? La gente pues que valora más bien una casa con un jardín. Y en el año 2021 anunció unos nuevos objetivos, la acción había subido un 90% y anuncian los nuevos objetivos que ahora comentaré lo que opino sobre ellos y le han atizado pues un 42%, ¿no? Entonces al final la compañía había subido un 90% de un Capital Markets Day al otro y solo está un 10% arriba, ¿no? Esta compañía tiene una creación de valor del 16-17%, luego lo veremos, que me das como, he puesto un 15% pero es más alta, entonces claro, estar un 10% arriba en dos años, pues la compañía como vais a ver se ha infravalorado. ¿Por qué creo que va a crear más valor del, mi escenario base son los objetivos, pero los márgenes del 13%, que al final yo tampoco me quiero extender pero lo importante es el retorno sobre el capital empleado, todo depende del capital que vas a emplear, en Jusbarna pasan dos cosas, la compañía va a emplear menos capital porque está creciendo el negocio de software, con la conectividad y la robótica el componente software pesa más y el negocio de software siempre es menos intensivo en capital y los negocios de software tienes más apalancamiento operativo porque tú haces una inversión en I más D, antes el ejemplo del videojuego estaba muy bien, tú inviertes en un videojuego si te lo compra un tío pues estás mal, pues te lo compran muchos millones pues tu retorno es la leche porque tú ya has hecho el videojuego y lo vendes a mucha gente, entonces yo creo que el margen del 13%, yo creo que esta compañía tendrá márgenes en torno del 15% incluso por encima, pero bueno, con este escenario base, mirad, yo la valoración siempre la separo en dos patas, al final las compañías de forma sana suben por dos cosas, o porque están baratas o porque van a valer más, o sea, todo lo demás olvidaros, esto de voy a comprar tal porque me ha dicho mi primo que trabaja no sé que la van a comprar, a mí pues me han contado muchas cosas de estas y para una que aciertas pues no tiene sentido, es más sencillo intentar invertir en cosas baratas y que valgan más, ¿por qué está barata? pues aquí tampoco me quiero extender, pero olvidaros también de las valoraciones de comparables, o sea, tú en el sector del automóvil puedes estar una compañía dos veces EBIT, pero es que es un churro, tiene un retorno que una compañía que no tenga un retorno por encima de su coste de capital, el coste de capital de cualquier negocio está entre el 8% y el 10%, pues si no generas un retorno superior estás destruyendo valor, o sea, una compañía que tenga retornos del 6% y yo os diga que va a invertir, es decir, oye macho, págame dividendo, que es que cada vez que inviertes destruyes valor, ¿no? Entonces, esta compañía en base al retorno sobre el capital que tiene y la capacidad de reinvertir debería estar cotizando como encima de 13 veces beneficio operativo y está a 9,6. Entonces, la caída que ha tenido el 41%, o sea, esto en diciembre estaba en precio, con lo que ha caído tienes un margen de seguridad por valoración del 45%, pero el margen de seguridad real o el que valoramos nosotros es que el negocio vaya a valer más y siempre pongo un ejemplo que quien lo haya oído, haya visto en otra presentación pues le resultará aburrido pero creo que es muy ilustrativo, ¿no? Y es que si entre todos nos compramos a un barril de petróleo y lo dejamos aquí, al año que viene o ha subido el precio del crudo no hemos ganado dinero, o sea, el barril no va a tener barrilitos, o sea, os lo puedo asegurar, o sea, habrá uno y estará ahí y estará igual. Ahora, si inviertes en un negocio que reinvierte y que crea valor, pues si te has equivocado en el precio y te crea valor como Husbarna, que el valor en libro sube un 11%, tu equity sube un 11% por lo que reinvierte y te paga un 4%, te ha dado un 15%. Si te habías comprado un 30% caro, pues porque no es muy bueno todavía, estás ahí afinando, te habías pagado un 30%, pues bueno, al año siguiente el tiempo te va a sacar, ¿no? Entonces, el margen de seguridad es esto, ¿no? Y esto que he hecho de la creación de valor no es que haya descubierto nada, es que si os cogéis las cartas de Berserk, de Buffett, vais a ver que la primera hoja te pone todos los años lo que ha subido el valor en libros de acción de Berserk más la rentabilidad por dividendo, ¿no? Entonces, esto está inventado, no he descubierto yo nada, ¿no? Entonces, bueno, si sumáis los dos, es un 120%, que sería un 25% anualizado, ¿no? Sería 185 coronas suecas, insisto, si se cumplen los objetivos y el mercado lo refleja, en 2025 a 185 esta compañía estaría a fair value, si sigue generando valor a tasas del 15%, pues es una compañía que no es que estuviera cara, estaría en precio. Y bueno, ya para finalizar y antes de daros las gracias, he traído un ejemplo que es, yo en el año 2020 en el Iberian Value, venía de que el año anterior había llevado de ejemplo una compañía que era Econocon que había ido mal y dije, bueno, voy a ir un poco en plan Amarrategui que va a llevar Neurones, que es una compañía que el 40% es caja, conozco muy bien al fundador, así no me equivoco, y dije, voy a poner varias porque, joder, de las 6 alguna irá bien, ¿no? Digo, así un poco me cubro, ¿no? Entonces, lo que hice, y dije, voy a intentar hacer algo transgresor, entonces era el momento cumbre de las FAN y digo, en base a la teoría de las derivadas, aquí todo el mundo quiere invertir en primera derivada de consumo, pero nosotros estamos ganando mucho dinero con compañías de IT, de servicios de IT que lo que hacen es ayudar a otras empresas a digitalizarse, ¿no? Entonces venían las compañías de 5 años en el que nuestras compañías habían subido un 300 y pico, habían subido un poco más que las FAN, pero es anecdótico, y las FAN habían subido un 316. La clave era que estaban a 43 veces beneficio operativo de media y nuestras compañías a 10,6. Pues bueno, si miráis ahora, ¿no? Han pasado dos años y ¿qué ha pasado? Pues que a las FAN les ha aplicado la ley de la gravedad financiera que es que la valoración importa y que son compañías fabulosas y los beneficios han crecido. Si eso, vamos, yo no voy a discutir que son compañías buenísimas, ¿no? Pero mirad que se han ido a 17,3 veces beneficio operativo. Entonces la pregunta del millón, si tu beneficio crece y tú pasas de 43 a 17, ¿qué pasa con la cotización? Pues bueno, mirad Netflix, ¿no? O sea, es que de media han subido un 9,8. ¿Nuestras compañías han crecido los beneficios? No crean tanto valor como las FAN, yo no digo que sean mejores, pero crean un montón de valor. O sea, hay alguna compañía que crea valor a tasas por encima del 20%. Pues han subido un 74, pero lo que es RIT RIT tiene, es mínimo, han pasado a 12 veces. Y si os fijáis, en la tercera derivada, también he tenido la suerte que Conocom, que era un error, que palmamos 30 y pico por ciento, además es que fue presentada en Iberian, espero que no pase con Jusbarna, pero entró en barrena, aquello era un sufrimiento, ¿no? Pues si analicáis el COVID, tenéis un ejemplo ganador, con el teletrabajo, con los niños en casa, la distribución de equipos informáticos se aceleró. Entonces, Conocom, que es una compañía que hace leasing de equipos informáticos o es presidente de distribución, claro, estructuralmente su negocio crece, ¿no? Pues estas compañías han subido un 108% y es que siguen a cinco veces beneficio operativo, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto, ahora sí que vuelvo para atrás, si me deja, ¿sí? Y nada, que muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis y solo una cosa, que la valoración importa, que son más de 100 años en que la inversión en valor lo ha hecho mejor y el consejo que os doy es que seguro que ya ha habido ideas maravillosas, pero que saquéis la conclusión de que hay que intentar uno mismo generar sus ideas y que es lo que marca la recurrencia, ¿no? Si sois capaces de a largo plazo generar las ideas, pues es cuando tendréis retornos buenos y de forma sostenible, ¿no? Yo comentaros que desde el año 2019 que empecé, que abandoné el proyecto de Lierde y empecé a dedicarme 100% con mis ideas, pues bueno, la semana que viene a quien le interese, se lo pueda hacer llegar, pero voy a publicar la primera carta semestral, es un 57% de rentabilidad lo que llevamos, que es un 18% anualizado y bueno, hemos batido en 40 puntos al índice europeo con 5 puntos de menor volatilidad, ¿no? Entonces esto lo cuento aparte de por la parte comercial que comprenderéis para que veáis que esto funciona, ¿no? Que no... Bueno, gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces confirmamos que el cortacésped funciona. Funciona, funciona bien. Sí, sí. Maravilloso. Entonces puedo tener el jardín como el Bernabéu. Bueno, pues sí, lo único que si tienes niños es complicado, ¿eh? No, no, no. Después del cortacésped vienen los niños, tienes una discusión que va en serio, ¿eh? Se pone como el Bernabéu y yo en la zona más amplia que tengo, tengo tres hijos, dos son niños y la discusión no es el problema de eso del cortacésped, pero es los niños que quieren jugar en el tésped y te lo hacen polvo. A mí aún no me ha llegado ese tapón. Todo ha llegado, todo ha llegado. Todo ha llegado, todo ha llegado a tiempo.